Amigos, hoy es jueves 15 de abril, empezamos el programa. Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, señaló que la audiencia pública en Isla y en torno al proyecto minero Tía María estaría en riesgo, ello debido a que las instalaciones previstas no son seguras para los asistentes. En tanto, la paralización en dicho poblado fue suspendida. ¡Viva! 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 Pedir a la audiencia pública, ante el inicio de la paralización indefinida en la provincia de Isla y, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, manifestó que lo más lógico sería la suspensión de esta cita. Esto se fundamenta por dos razones. El club de tiro de mollendo y escenario escogido para la audiencia no cuenta con el certificado de seguridad de defensa civil. El Puerto Bravo no es el lugar original del conflicto. En estas condiciones es muy complicado que se realice la audiencia. Hay que tener en cuenta que hubo un conjunto de observaciones del Comité Distrital de Defensa Civil en relación a los inconvenientes y a la falta de seguridad de realizar esta audiencia en La Pascana. Nosotros cursamos esa comunicación al ministerio, entendemos que esa es la razón por la que se expandió de ubicación hacia mollendo en el local de club de tiro, pero ahí hay una dificultad y es la que la audiencia tiene que realizarse de buena manera en la zona de influencia del proyecto. De tal manera que, ojalá, que si se abre el diálogo se considere una nueva fecha para la audiencia en medio de condiciones que sean diferentes a las tablas, en donde de todas maneras hay un clima de tensión. Así, en Arequipa, poco más de 50 personas interrumpieron por algunos minutos el tránsito del centro de la ciudad. Con carteles y pancartas en mano llegaron a la plaza de armas en apoyo de la paralización indefinida que se realiza en la provincia de Islai en rechazo al proyecto minero Tía María. Una comisión en estos momentos está en la provincia de Islai. En segundo lugar, la minera Sálder tiene que retirarse de la provincia de Islai. Al margen del Estado de Derecho o no, ahí hay un conflicto. Y los conflictos generan precisamente situaciones que muestran que el Estado se agotó. Y así como ingresaron a la plaza de armas, de la misma manera se retiraron del centro de la ciudad. El proceso de registro de las víctimas de la violencia política producida en el país detectó la presencia de personas que, habiendo sido partícipes directos de esta violencia, ahora pretenden pasar como víctimas a fin de exigir las reparaciones que el Estado prevé. La coordinadora regional del Consejo de Reparaciones, Lupe Ayón, detalla al respecto. Solicitamos también a las principales autoridades y conocedores de la condición de cada víctima, en sus respectivas jurisdicciones, sean ellos quienes avalen a los documentos sustentatorios a personas que realmente han sido víctimas, no a personas que en su momento han sido responsables de mucha violación de los derechos humanos en la época de las regiones del 2000. El Consejo de Reparaciones tiene una arra de labores, un tema muy delicado, es un tema muy sensible. En ese sentido, cuando se inicia el registro, toda esa documentación o ese expediente levantado por cada víctima es remitida al área de investigación y calificación del Consejo de Reparaciones. Estas personas son profesionales altamente calificados, quienes se encarnan de hacer los respectivos víctimas de información con los diferentes ministerios que podemos tener dentro de nuestro país. El objetivo del Consejo de Reparaciones es general, identificar a las víctimas, víctimas que han sido violentadas en sus derechos fundamentales, calificadas para que el Estado peruano finalmente los prepare de manera individual como colectiva. Sí, hemos tenido algunas referencias o informaciones respecto a algunas personas de que se han estado aprovechando, entre comillas, de este proceso para solicitar documentación a autoridades locales que puedan ser avalados a través de una constancia o un certificado que indique que son ellos ahora víctimas, cuando en su momento ellos han sido los responsables de remuneración de derechos. Sin embargo, el Consejo de Reparaciones está considerando este tema como casos pendientes. ¿Por qué lo llamamos casos pendientes? Porque definitivamente todo esto, esos excedentes levantados por estas personas van a tener que ser investigados y presentados porque no es correcto en un expuso ni transparente considerar a las personas que han sido responsables de muchas violaciones de derechos humanos sean ahora consideradas En el distrito de Higuaín, en Guanta, médicos forenses participaron de la exhumación de restos humanos que pertenecerían a dos comunidades que fueron atacadas por una columna senderista. Médicos forenses y representantes del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, participaron en la exhumación de restos humanos que posiblemente pertenecerían a restos de los comuneros de Janis y Calqui, quienes fueron asesinados en el mes de octubre de 1984 por una columna senderista. La fosa común fue hallada en el paraje denominado Jononja Pampa en la zona de Kangari, en el distrito de Higuaín, provincia de Guanta. Se supo que en esta fosa común se encontrarían los restos de aproximadamente 24 personas, entre varones, mujeres e incluso niños. Según Nazario Flores, hijo del desaparecido Juan Flores, esta matanza fue ejecutada por Sendero Luminoso, que actuó en represalia contra estos campesinos porque los comuneros de Janis y Calqui eran los primeros en formar la denominada Ronda Campesina, que en aquella época fue un grupo importante a favor de la pacificación y la guerra frontal contra la subversión. Y seguimos en Cusco. Ahí médicos alemanes inauguraron una unidad de tratamiento especializado de leucemia en el Hospital Antonio Lorena de esa ciudad. Asimismo, los galenos gestionarán la capacitación de dos colegas cusqueños. La unidad de tratamiento de leucemia del Hospital Antonio Lorena fue inaugurada por un grupo de médicos, científicos y especialistas de la República de Alemania, quienes donaron instrumental y medicinas para dicha área. De esta manera se ofrecerá tratamiento gratuito para niños de escasos recursos económicos. A la fecha, tres niños ya fueron curados completamente con la aplicación del protocolo de atención. Este tipo de tratamiento solamente se realizaba en Lima. Ahora se está realizando ahora en Cusco, o sea, solamente en dos partes, en todo el Perú. Estamos ampliando inclusive el convenio, de tal manera que va a haber gente que de acá del hospital va a ir a capacitarse a Hanover, Alemania, y también de Alemania van a venir personal a capacitar acá en el mismo lugar. La leucemia es una enfermedad grave y su tratamiento es costoso. En las regiones Cusco, Apurimas y Madre de Dios, anualmente se hospitalizan a 15 pacientes menores de edad por dicho mal. El tratamiento comprende quimioterapia, sesiones con químicos que provocan diversos malestares. Anualmente contamos con 15 pacientes nuevos de quimioterapia. Actualmente nosotros tenemos hospitalizados acá nueve pacientes, los cuales vienen con leucemia, todos diagnosticados con leucemia, y vienen recibiendo todo este tratamiento de forma completa. Y tenemos el apoyo, como saben, de la República de Alemania, y en esto del Dr. Carver, que es un científico de renombre internacional, y eso tenemos que aclararlo. El Dr. Carver es el creador de los protocolos de tratamiento de leucemia en Europa. Según el científico alemán, Karl Welts, los niños de esta región tienen el derecho de vivir con la misma posibilidad de Europa, por lo que se tomó la iniciativa de invertir para la adquisición de equipos, medicinas, así como en capacitar a médicos del Cusco en el tratamiento de la leucemia. Gracias. 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 Gracias.